Si acaso, el viajero, el que se va a Río de Janeiro, a ver a Boca, que locura, nadie, estoy a 10 km de paso de los libres, gracias a un camionero que me vio caminando en la ruta y me dijo que no podía caminar así, y como él toca la guitarra también subió, buena onda, y mira, acá estamos viajando, para sanar el corazón, la cabeza, el cuerpo y el alma. Si no encontramos la solución, no nos vamos a ver, pero ya estoy acá casi cerca, paso los libres, 10 km, que van a hacer los 10 km caminando hasta Brasil. ¡Gracias!